El objetivo cuando van a los seis meses encontró un trabajo de un electricista. De electricista es lo que sea, la verdad. Hombre, si de electricista mucho me hago, la verdad que no te levanta. Vamos a preguntarle a él. Con seis años, con seis años. El primer contrato, con el trabajo de la empresa.